Música Bueno, este fin de semana tengo una propuesta bastante metalera somos tres bandas, toca Moro, Contundencia Masiva, las chicas de Contundencia y Carne Rey, una banda nueva que se está gestando y bueno, van a debutar ahí este sábado, así que están invitados Sí, ahora en estos momentos estamos con la composición ya del segundo disco de lo que va a ser, está en ese proceso de hecho ahora para el recetar vamos a estar haciendo algunas canciones nuevas y las del disco, así que la propuesta está buena esperamos que asista mucha gente y va a estar buena Roca más allá de tener buenos músicos metaleros tiene buena cultura musical no hay nada que envidiarle a otras localidades siempre ha sido la cuna de muy buenos músicos así que esto está bueno, de que nos juntemos y que promocionemos lo que estamos haciendo hay muchas bandas, pero hay pocos lugares para mostrarse así que esto de hacer recitales con otras bandas invitarlas, está bueno para que se muestren y también de generar, de que se hagan otras movidas y que se abran más lugares para promocionar esto La verdad que viene linda ¿Cómo los encuentran? En Instagram, aparecemos, está como morometalok ahí nos pueden seguir y de hecho ahí se pueden comunicar para la venta de anticipadas así que... Hay un par de material por YouTube hay unos videitos que hicimos, una sesión el año pasado que lo pueden buscar como Moro Live Session y ahí van a ver unos temitas que hicimos en estudio también todo hecho por nosotros grabado, filmado, editado todo por nosotros El Bienbo es un lugar que durante este verano se abrió, se reabrió nuevamente y invitó a todas las bandas de la zona a poder tocar y la verdad que estuvo muy bien hay una propuesta desde el teatro, música, títeres todo el fin de semana así que la propuesta está buena y esperemos que se sostenga está bueno que se mantenga Bueno, Mauro, para ir cerrando contamos la invitación y las entradas el precio de Marcos Bien, anticipadas contactarnos directamente con nosotros por la página o por Instagram y después, bueno, las entradas van a estar en puerta y bueno, quedan todos invitados y para que pasen una linda noche el sábado de buen rock